Bueno, estoy en comunicación, yo podría decir, es difícil decir cuando vos tenés un amigo que es tu amigo, pero yo ya lo considero una especie de amigo, aunque sea virtual, porque no nos conocemos en persona, pero hemos hablado tanta cantidad de veces y hemos apostado a esta charla desde Rosario, incluso hasta sin venir a la Argentina, estoy en comunicación con Raiden, bienvenido a Rosario, bienvenido a Argentina, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues muy contento de poder hablar otra vez contigo y sobre todo hablando de muchas cosas, pero centrado en que voy a Rosario. Tal cual, tal cual, primera vez que te venís a Rosario y nada más y nada menos que al Festival de la Ciudad, en su cuarta edición, es un festival muy grande, muy importante, en una de las ciudades quizás más míticas dentro de lo que es el rock argentino, porque dicen que desde acá surgió el rock nacional. Vale, pues mira, es curioso porque cuando tuve la suerte de tocar el año pasado en Buenos Aires, después del concierto me paró un seguidor de los que habían llenado la sala Niceto, y me decía, vos sabes por qué triunfas acá, y dice, porque tienes el rock argentino de siempre y tienes lo urbano de ahora, ¿no? Y yo que en España intento explicar lo que hago, pues tuvo que venir uno del público en Argentina a decírmelo, entonces que me digas esto, pues me genera aún más ganas, ¿no?, de poder tocar allá. Bueno, estás de regreso a la Argentina y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo fueron tus repercusiones personales de esa primera vez en el país? Porque veníamos hablando antes de que se concrete esa llegada al país, de que a vos te gustaba, que te gustaba Sudamérica, que te intrigaba un poco el público argentino, bueno, tanto se habló, tanto se dijo que el universo conspiró a favor y te viniste al país. Cuando terminaste eso show, cuando terminaste acá, ¿qué sentiste, qué pensaste, cuáles fueron tus sentimientos? Pues mira que tenía expectativas, pero fueron totalmente superadas. Es que entre canción y canción no nos dejaban ni respirar el público, ¿no?, coreando todo, inventando cánticos nuevos, era algo muy loco y esa noche luego fuimos a tomar algo por Buenos Aires y estamos invernando a asimilar toda la energía que había ocurrido. Pero tanto era así que una de las canciones que ahora es una de las canciones pilares que tengo que hacer en concierto, la estrené allí cuando todavía ni siquiera había salido y claro, el público parecía que la llevaba escuchando toda la vida. Entonces me guardé para Argentina lo mejor que tenía, que para mí era como la canción más importante de este último disco, que era multiverso, y la verdad que fue superar totalmente las expectativas y generar nuevas, ¿no?, de querer seguir volviendo para tocar allá y no solo allá, sino tener en mente poder tocar en festivales, ¿no?, de Argentina. Fue quizás como una apuesta esa primera venida, a ver cómo repercutía, cómo lo asimilaba el público, y creo que todo lo que veníamos charlando y veníamos hablando, y calculo que vos venías hablando incluso en Buenos Aires con otros medios, incluso con Nadia, que era, sí, vení, sí, vas a ver que acá la vas a romper, sí, se confirmó, y tengo que preguntarte algo que quizás uno lo ve en entrevistas de afuera y por ahí uno piensa, me lo están diciendo para quedar bien con el país, ¿pero es diferente el público argentino al resto? Totalmente diferente, totalmente diferente, yo creo que es, yo creo que es un público que está totalmente en el presente, en vivir la experiencia, y creo que es un público que se impulsa en la persona que tienen al lado, para que la persona, yo no sé si lo hacen con, que sé que lo hacen con los artistas patrios, pero los que vienen de fuera parece que es como, te vas a volver a tu país y vas a saber que yo soy el mejor público que hay, y nosotros lo sentimos así, y era como lo que te contaba antes, ¿no? Entre canción y canción cuando empiezan, oe, 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 Raiden, Raiden, claro, nosotros nos dábamos crédito, nos mirábamos todos, y digo, ¿qué está pasando, no? Entonces, sí, no lo digo por quedar bien, bueno, cualquier persona que me siguiera en entrevistas sabe cómo habla de Argentina, pero tuve como un sentido, un sentimiento de pertenencia, ¿no? Como que había una parte de mi música que siempre había tenido mucho que ver con Argentina, y que no lo sabía hasta que llegué allí. También estamos con un disco nuevo, La Victoria Imposible, es un disco completamente diferente a lo que veníamos escuchando, como que empezamos otra historia, ¿no? Sí. Y tiene una etapa muy particular, estuve viendo, muy lindo el gráfico, yo lo pensé cuando vi el título, cuando escuché el título, dije, por ahí viene victoria como victoria de vida, de metas, y me parece que va un poco por ese lado, aunque la figura de la etapa tenga una especie de carrera de Fórmula 1. Sí, justo quería hacer eso, me parece que contra todo pronóstico, vencer, ya es una victoria en sí mismo, el camino, ¿no? El circuito, y tenía que ver a muchos niveles, ¿no? A muchas escalas, a nivel vital, a nivel musical, a nivel profesional, era un momento donde me sentía en dulce, ¿no? En el momento más óptimo, y que todas las vertientes musicales que tengo, pues había llegado al punto de madurez, y quería mostrarlo, pero me parecía que era como una exhibición de todas las inquietudes que tengo musicales en cada una de las canciones, y así fue. Sí, se nota un poco eso, y está bueno, está bueno, porque también se ve como desde la perspectiva de agradecimiento al público. Mira, yo estoy en mi máximo esplendor, pero todo esto es gracias a ustedes que apoyaron esta movida. Sí, en cada uno de los discos lo he intentado, quizás, tanto en homónimo que fue el anterior disco como en este, sí que hay un carácter, una demanda de agradecimiento, ¿no? Que se respira, sobre todo también en el punto que tú también exiges al público. Creo que a día de hoy casi ningún artista exija al público, ¿no? Se lo intentan dar cada vez más fácil, y yo al revés, yo intentaba confiar cada vez más en el público, en su madurez, en su apertura musical. Y cuando ves que el público lo recibe, así pues sabes que has hecho bien, que no tienes que infravalorar al público, que también tienes que valorar su capacidad de saber apreciar la apertura musical. Vamos a meternos en este 6 de octubre primero. Niceto es el lugar. ¿Con qué se encuentra el argentino con este retorno de Raiden al país? Pues con nuestra última vez en el Niceto, en esta gira de despedida, y bueno, podríamos haber hecho una sala, a lo mejor, más grande. Lo que pasa es que, bueno, ahí ya son mil personas y sí que queremos que lo que vivimos por primera vez, pues vivirlo otra vez. Y con muchas de las canciones de este disco, de este último disco que forman parte ya de nuestro ADN, ¿no? De tocar en todos los festivales y que la gente se venga arriba, pues otra vez volver a Argentina, donde sabemos que se va a valorar así. Y creo que ya Multiverso, la canción de Multiverso tiene como una estrecha relación con Buenos Aires y quiero volver a tocar cuando haya tenido todo este recorrido, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es un adiós por la puerta grande. Gracias al público. ¿Y dormís en Buenos Aires o ya después del show agarrás autopista y llegás acá a la ciudad? No sabemos. Aún no sabemos cómo va a ser la combinación. Puede que sea así, pero aún no sabemos la combinación cómo será. A ver, entiendo que yo soy de la letra pequeña del festival, así que me da mucho margen de sorprender y por lo tanto me tocará madrugar, ¿no? Para tocar, si no, el primero de los primeros, pero no sé cómo será. No sé cómo será. O sea, a mí me encantaría poder celebrar un poco después en Buenos Aires porque es un sitio que nos encanta, pero bueno, sé que coger, toger, no, perdón, sé que pillar de carretera. No, 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 se entendió, se entendió. No sé si sos de la línea más pequeña, me parece que está en el medio de la línea. Y vos sabés que, no sé si fue la primera edición o la segunda del Bandera que vino en formato acústico muerdo y vino en formato acústico porque le quedó media banda varada en Córdoba, entonces tuvo que salir en formato acústico, pero en Rosario fue un antes y un después después del Bandera para él. Hoy por hoy llena Salas, al estilo Niceto, para que veas la magnitud por ahí, en la ciudad de Rosario y se lo espera. O sea, me parece que por ahí puede ser una especie de trampolín y sorprender aún más las expectativas que por ahí puede llegar a tener la gente o no. A ver, Dios te diga, Dios te diga, Nico. Haremos por ello. Vos sabés que cuando empezaron a avisar que se volvía a poner el Bandera, que empezaron con toda la difusión, como quien dice, la productora y demás, sin saber la lista, que después el playlist salió después, yo usaba para difundir haz de luz. Porque la frase de quiero que nos volvamos a ver, me significaba algo porque es un festival que a la ciudad le hace mucho bien y fusionás públicos de todo tipo y nunca hubo un problema y se puede convivir y se puede disfrutar. Es un festival que se puede ir en familia, que está buenísimo. Y eso está bueno dentro de todo el caos que estamos viviendo, hacerlo. Fue bastante premonitorio porque después en el playlist me apareciste vos y todos me miraban mis amigos diciendo, che, vos sabías. No, no, te juro que no, no tengo el celular de Raiden. No le pregunté, no me avisaron nada. O sea, así que bueno, fue un poco premonitor. Sí, a veces las cosas tienen que ser así. Yo creo que confío mucho en las vísceras. Me parece que las vísceras es el pérdolo del corazón y hay cosas que parece que se van colocando sin saber cómo y al final pues tienen todo el sentido, toda la razón de ser. Sabía que el festival evoluía después de no poderse hacer, entonces, pues, creo que la gente va a tener muchas ganas del festival y bueno, a ver si también nos aprovechamos de esas ganas para poder conectar, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Acá hay público para todo. Es un público muy diverso y sobre todo muy respetuoso. Que eso está bueno. Pero ya te digo, yo creo que vas a sorprender más de lo que esperas o imaginas. Gracias, gracias. En el festival, ¿cómo vas? ¿Vas a hacer una lista un poco más corta? ¿Vas a ir directamente al hueso, como se dice acá? ¿Vas a ir por los hits? ¿Cómo vas a hacer? ¿Tenés pensado o todavía no? No, sí, lo tengo pensado. Y es como lo hacemos en España. En España, a mí me encanta decir una expresión que es, me encanta ir a festivales a robar público, ¿no? Porque a lo mejor hay público que quiere ver a otros artistas y grupos y por el camino, por curiosidad, se acercan a nuestra propuesta y mezclamos como lo que son los hits que tenemos que hacer sí o sí con temas al hueso, ¿no? Como dices tú. Entonces, hay gente que por el músculo de rock se queda como ¿qué ocurre aquí? Y luego ya llegan los hits y ve que todo el mundo empieza a corear y ya nos lo metemos en el bolsillo. Lo decimos en España. Entonces, lo vamos a hacer igual. No vamos a dar... Es un concierto que no va a dar respiro porque lo entendemos así. Y que el público va a ser una parte muy importante en la que vamos todo el rato a establecer como un diálogo con ellos para que sean parte importante del concierto, del show. Estamos hablando que tu llegada al país es 6 de octubre y 7 de octubre en la ciudad de Rosario. ¿Ya tenés organizado un poco lo que va a ser tu agenda 2024? ¿O querés terminar el año tranquilo y después verlo? ¿La agenda de 2023-2024? Sí. ¿Qué dices? No, no. Todavía me quedan conciertos. Sí, noviembre en cuanto... Porque aparte el 11 de noviembre tengo Bogotá y en cuanto vuelva tengo aquí en España conciertos. También tengo el WeThink, también que es el gran recinto de 10.000 personas y demás, que también tengo que ir a tocar y 2024 hasta septiembre va a estar lleno de conciertos. Ojalá que podamos entrar en muchos festivales de Latinoamérica para el próximo año, pero de momento esto va a ser la... Por lo menos en salas, ¿no? La última vez. Bien. Bien. Hay gente que ya está preguntando si volvés el año que viene, ¿viste? Todavía no llegó octubre y ya están pensando en 2024 para ver si podés volver. No, no tiene... En salas no tiene pinta. ¿Invitamos a la gente a las dos fechas? Vale, pues... Hola, soy Rayden y Nico y desde aquí os invitamos a esta gira de despedida, el 6 en el Niceto y el 7 en el festival La Bandera Rosario para que toda la gente que quiera celebrar o si no descubrir canciones pues pueda compartir con nosotros un momento irrepetible. Rayden, para terminar quiero hablar un toquecito más de este nuevo material discográfico. ¿Está en redes sociales? ¿Lo sacaste en formato físico? ¿Lo traes? No sé, no sé porque con el tema, ya sabes que con el tema de de traer cosas muchas veces aquí al final me van a poder venir porque se quedan ahí todavía, ¿no? En aduana. Sí. Entonces, pues bueno, intentaremos. Intentaremos buscar la manera de llevar no solo discos sino también merchandising pero es lo de siempre, ¿no? Que siempre uno intenta y a ver si se puede. Bien. Rayden, para mí un placer. espero poder vernos el 7 acá en la ciudad de Rosario darte un abrazo y agradecerte la buena onda de siempre mucha mierda como se dice acá cada vez que se llega. Muchas gracias, Nico. Cuídate. Te mando un abrazo. Cuídate, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao.